Yo era un muchachito Pejecita lavando ropa ajena, quebraba su espinazo al pie del tinajón Por miseras monedas con que calma su apena, las dueles amarguras de nuestra situación Fui creciendo a la bartola y en mis años juveniles, agarré por el camino que mejor me pareció Me codí con milongueras, me atoré con copetines y el mejor de mis amigos cuando pudo me vendió Engreído me hice el guapo y me encerraron entre rejas y de preso ni un amigo me ha venido a visitar Solo el rostro demasquerado y adorado de mi vieja se aplastó contra la reja para poderme besar Por eso compañeros con tantos desengaños, no me convence nadie con frases de amistad Y hoy vivo con mi madre, quiero embulsar sus años y quiero hacer dichosa su noble ancianidad Me siento tan alegre junto, junto a mi madrecita, que es el mejor cariño que tiene el corazón Ese sí que es un cariño que nadie me lo quita, cariño que no engaña ni sabe de traición A usted amigo que es tan joven le daré un consejo de oro Deje farras y milongas que jamás le ha de pesar Cuide mucho a su viejita que la madre es un tesoro Un tesoro que al perderlo otro igual no encontrará Y no haga como aquellos que se gastan en placeres Y que olvidan de la madre ni le importa su dolor Que la matan a disgusto y recién cuando se muere Se arrepienten y le lloran y comprenden su valor Su valor Su valor